Ala, ven, ven, ven a Cristo Rey, 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 dejen de hacer el tren, el diablo te invita a hacerte el, el, el Pero les diré una cosa, existen muchas diferencias entre ustedes y nosotros Estamos, ¿en qué año? 2022, ¿verdad camarógrafo? La diferencia entre ustedes y nosotros es que pueden pasar 2, 5, incluso 10 años y nos vamos a seguir vistiendo como el hombre araña ¿Y qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo video de Buenos Aires y chicos, ¿qué pasa aquí con Boys nosotros? Aquí en un nuevo video de Telepciones El día de hoy vamos a tocar un tema interesante y creo que les va a gustar mucho Estos días, se trata nada más y nada menos que Merlina Vamos a ver toda clase de TikToks, shorts, videos, para informarnos un poco que está pasando con la chaviza Entonces pues nada, vamos a darle a las reacciones Yo después de verme medio capítulo de Merlina Ok, cabe aclarar que yo no he visto esta serie literalmente, casi no veo series, soy más de ver películas Pero en este caso, pues yo no he visto la serie, pero sí me ha llegado a tocar ver ese bailecito famoso La mera neta, el baile sí está medio rarito y pues digo, o sea, por lo que he visto, pues obviamente esta chica Merlina Pues es diferente, ¿no? O sea, es diferente al resto Yo no sé por qué se burlan de la chica que hizo su cumpleaños de Merlina Si ustedes lo hicieron en TikTok o de Free Fire Creo que ahorita acabo de investigar un poco Y es que hizo su fiesta de cumpleaños con temática de Merlina El problema aquí no lo veo La verdad que aquí sí creo que la gente está exagerando Porque pues bueno, en este caso solamente ella está festejando Güey, he visto, he visto a millones de personas festejando su cumpleaños con temática Yo en mi caso lo haría de Spider-Man Espero, espero un día tener una fiesta de Spider-Man con temática Pero en este caso ella lo hizo de Merlina Lo cual no está mal, no está mal La verdad que no está mal hacer una fiesta de cumpleaños con tu temática Pero como que no fue buena idea subirlo a internet Porque bueno, ya ven que se está haciendo medio tendencia a aventarle madres a los güeyes que bailan este trend Merlina cada vez que tiene visiones Ok, no he visto la serie, no entiendo Yo viendo como todos los de mi escuela son chacales Y las morras se creen Merlina en versión de Tercementista Sí, güey ¡Está bien! Está bien Es el baile que todos están replicando Como pueden ver, está medio rarito Y sí, pues bueno, así es la serie O sea, de eso trata el personaje, ¿no? Que sea medio raro, diferente ante las personas La morra que se cree Wednesday Adams No lo entenderías, pero me siento identificada con Wednesday Hola Güey, ¿qué estás haciendo? Nada Yo sé que dije ayer que mi color favorito era el rosa Pero ahora ya no lo es, es el negro Aunque no lo entenderías, porque yo soy única y diferente Güey, ¿qué te pasa? ¿qué tanto estás mirando? Yo lo parpadeo Ok, ok, ok Puedo comentar varias cosas de aquí Yo creo que el problema no es tanto que te guste una serie Ni tampoco el problema es que te guste mucho un personaje Aquí el problema es cuando intentas adoptar la personalidad de un personaje ficticio Creo que ese es el mayor problema de muchas personas Porque he visto personas que, bueno, les encanta tanto un personaje Que quieren hacer lo que hace el personaje Que intentan hacer de todo para parecerse al personaje El cual son muy fans Y yo me incluyo porque creo que todos tenemos esa etapa Por ejemplo, yo tuve esa etapa cuando era otaku emo Cuando estaba morrito de 5 años Yo adopté la personalidad de un personaje ficticio Creo que todos conocen la serie de Death Note Sale un personaje llamado L Que, bueno, en este caso yo era tan fan de la serie Y era tan fan de este personaje Que adopté todas las costumbres que este personaje hacía en la serie Hasta llegar al punto de que cuando iba a la primaria Hasta me sentaba en la forma en que lo hacía en la serie Pero bueno, todos pasamos por esa etapa Así que no se preocupen Si estás tratando de adoptar una personalidad que no es tuya Para, porque estás a tiempo de evitar pena ajena en el futuro La morra que se cree Merlina en el antro Cuando veo que el vato que le copió la personalidad Toma Shelby y se junta con la morra que le copió personalidad a Merlina Recordarán esa época donde salía mucho, mucho vato Creyéndose tipo Toma Shelby de la, de la serie de Peaky Blinders Es igual, o sea Los mismos güeyes que se creían caballerosos de Peaky Blinders Ahora están siendo Merlinas, güey No mames Ay, las niñas que se creen Merlina me dan Grinch Yo Yo a cada rato dando el doble de Grinch Pero güey, o sea Está tan chida la serie que hasta el Dr. Simi la bailó Con mi burrito sabanero Con mi burrito sabanero Con mi burrito sabanero Ay, no Les digo que bailo tan mal que literalmente yo creo que hacer ese baile hasta me sale perfecto ¿Aeroman? ¿O qué? ¿Qué trae la mano? Final, final inesperado Mi cumpleaños después de verme dos capítulos de Merlina Les reitero Espero algún día tener un cumpleaños Pero con temática de Spider-Man Ese estaría súper cool, la verdad Y pues nada Espero que les haya gustado Ya saben que pueden dejar su like Si quieren una segunda parte Ya saben Pueden dejar aquí su comentario Darle like Y pues yo lo estaré considerando La verdad que cuando suba este video Ya va a ser Navidad Así que les deseo felices fiestas a todos ustedes Y muchas gracias por este gran apoyo que me han dado La verdad que Pues nada Nos estaremos viendo en un próximo video Y hasta la próxima Bye, bye ¡Ganbare, gano, 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 ¡Oh! ¡Bito!